Amigos de entre segunda y tercera, sus amigos los astros, para invitarlos junto con ustedes a escoger las mejores historias de amor, les estaremos regalando una... Una serenata para su novio o para su novia, nuestros amigos de entre segunda y tercera nos van a ayudar a elegir a esa historia de amor tan original que los astros les vamos a llevar hasta su balcón. Y bueno, ya sea por el medio que ustedes nos elijan, si son de Toluca o Metepec, estaremos en vivo, y si son de otro estado, el medio que ustedes nos digan, llamada, whatsapp, el medio que ustedes nos digan, por ahí estaremos dando esa serenata de parte suya. Muchas gracias y amigos de entre segunda y tercera, sus amigos los astros.